En tres intervenciones por parte de la Fuerza Pública en Pérez Celedón, se dio la detención de 31 personas en condición migratoria irregular, de ellas cuatro son niños. Este trabajo se llevó a cabo este martes como parte del megaoperativo que realiza la institución. Se trata de dos intervenciones en dos buses que salieron de la frontera sur. Uno fue abordado por el sector de Palmares, en donde había 22 personas con estatus migratorio irregular, y el otro fue en el sector de Daniel Flores, donde viajaban cinco personas también en esa condición. Luego, sobre vía pública, en San Pedro tuvieron a cinco cubanos, quienes tampoco tenían condición migratoria legal para permanecer en el país, y el chofer de uno de los autobuses fue presentado al Ministerio Público por tráfico ilegal de personas. En la primera se aborda un bus de servicio público, el cual venía de la zona sur y se desplazaba hacia Pérez, fue intervenido en el sector de Riteve, el mismo transportaba 22 personas, con estatus migratorio irregular, por lo cual se hicieron las coordinaciones con migración, quedando a la orden de la Policía Profesional de Migración. En cuanto al chofer, de igual forma se coordinó con el Ministerio Público, y a este se le abrió una causa por tráfico ilegal de personas. Posteriormente, en el sector de San Pedro, en vía pública, se abordan cinco personas de nacionalidad cubana, con estatus migratorio irregular, y de igual forma quedan a la orden de la Policía de Migración. Posteriormente, abordamos otro bus más en el sector de Monte General al frente, el cual de la misma empresa, en horas de la mañana, de servicio público, viajan cinco indocumentados más, para totalizar 31 personas. Estas personas fueron trasladadas a la delegación del cantón, ubicada en Villaligia. En ese lugar estaba el grupo de mujeres, hombres y niños de nacionalidades africanos, haitianos y cubanos. En el caso de los cuatro menores de edad, se hizo la coordinación con el Patronato Nacional de la Infancia. Cabe indicar que la Policía Profesional de Migración procedió a trasladar a los extranjeros a la frontera sur para el proceso que corresponde. Bueno, el tráfico es muy común, es constante que se están interviniendo, pero en grandes cantidades no, hasta el día de hoy sí tenemos una cantidad considerable, por lo menos en el cantón. Me imagino que todo esto es parte por el cierre del tema de fronteras y más en esta ruta, usualmente no hablan más como de la costanera, ¿verdad? Sí, igual aprovechan esta ruta. Hoy teníamos megaoperativo, que hay que tomar en cuenta que fue algo que se inició en horas de la mañana y dándenos con resultados muy positivos. Además, el funcionario destacó el apoyo que dieron algunas organizaciones y personas quienes se acercaron hasta con alimentos. También hay que resaltar el apoyo humanitario, ¿verdad? Tanto en el sitio como acá han venido personas con alimentación que han estado muy preocupados por la condición de salud de ellos. Estas intervenciones son parte de los trabajos que llevan a cabo.